... Queremos darle las gracias a la Policía Nacional porque nos parece que con esto, con esto los estudiantes están viviendo en carne propia estas dramatizaciones, que es lo que puede ocurrirle, puede pasarle si no enmendamos nuestro camino. Haber participado en esta campaña que hace la Policía Nacional fue una experiencia única porque esto casi no se da mucho y también porque pertenezco a una gran institución que es el 5 de junio y ojalá que los jóvenes ahora tomen conciencia y no vayan por malos pasos. Las pruebas es una realidad, las pruebas es el mayor enemigo de la educación desde el principio de educación queremos estudiantes felices solo con ustedes está la decisión de ser unos grandes líderes, unos buenos profesionales unos grandes hermanos o dejar que sus vidas se destruyan con las pruebas. Esta iniciativa se inició en la ciudad de Quito con la Dirección Nacional Antinarcóticos del Departamento de Prevención implica más que nada en que los alumnos vean en una forma directa qué es lo que pasa o cómo ocurre el tema del microtráfico, ser parte de una banda y las consecuencias que pueden generar al estar dentro de estas organizaciones. Con el apoyo de la comunidad, de las entidades educativas que nos brindan su espacio en la voluntad más que nada de los alumnos y profesores y lógicamente el compromiso que tiene la Policía Nacional para la comunidad.